El ángel del cielo anunció a María que Dios la escondía. Toda la tierra callaba porque un niño crecía. Dios, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, tu eres el santo y poderoso, ha hecho en mí maravillas. ¡Gracias! Dios, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, tu eres el santo y poderoso, ha hecho en mí maravillas, porque se creen en su ciudad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Ella fue preservada del pecado original por un mérito especial de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Participemos con mucha fe y devoción en esta Santa Misa. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre dice, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mire, santa, santa. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella enriquecida con la plenitud de tu gracia una digna madre para tu Hijo y significar el nacimiento de su esposa la iglesia toda hermosa y sin mancha ni arruga pues purísima debía ser la Virgen que diera luz a tu Hijo el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo y así a ella misma para bien de todos la preparabas como abogada para tu pueblo modelo de gracia y de santidad por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando con alegría santo, 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 santo es el Señor del Universo hielos están los hielos y la tierra de su gloria hosana en el cielo, hosana, hosana el Hijo es el que viene, el nombre del Señor hosana en el cielo, hosana, hosana el Hijo es el que viene, el nombre del Señor los que puedan hosana, 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 hosana en ese tu día 8 de diciembre recibirme la Sampo Alpada Virgen de Coquila, Virgen de Miradosa Que eres una diosa y reina sin paz Y la intercedora de todos yo soy Nuestra madre celestial Yo soy un oaxaqueño nacido en tu vida Por eso te traigo esta humilde canción Las voces de mi alma naciden en mi pecho Y cabalas de corazón Saludos a mi hercita de un final Que eres una diosa y reina sin paz Y la intercedora de todos nosotros Nuestra madre celestial Yo soy un oaxaqueño nacido en tu vida Por eso te canto esta humilde canción Las voces de mi alma naciden en mi pecho Y cabalas de corazón Adiós virgencita, adiós madre mía Porque a mi casita voy a regresar Si tú me concedes que el año que viene ¿A qué te vuelvo a cantar? A ver a la virgencita que habrá de ser sus milagros Perfegemos a pueblos y venimos con el mayo Perdimos con mucha fe Hasta este lindo santuario De Santa Cruz a la luna De Santa Cruz a la luna Y también viene mi amor A ti linda virgencita que vienen a saludar San Pedro y el ministro de Santa Cruz a la luna San Pedro y el ministro de Santa Cruz a la luna Y provincia Llegan hasta tu santuario Cumpliendo sus penitencias Llegan hasta tu santuario Llegan hasta tu santuario Y el aloce listemos y también mis hijos de fe y en el mundo y en el mundo y en el mundo y también esas razones y en el mundo y en el mundo y también mis hijos de fe que es una cosa que deja sufrir y 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